Se echaba de menos el contacto con los compañeros. Regresar al aula y ver a los estudiantes. Nunca pensaron que tendrían tantas ganas de volver a clase. Volver al laboratorio y estar todos juntos. Los trámites online permitieron continuar la actividad, pero no hay nada como el cara a cara. Lo mejor de este año ha sido recuperar la cercanía y el contacto personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!